¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo Mundo Sin Fin con Silkeka. ¡Hola Silkeka! ¡Hola! Y con el creeper que explota. Y con el creeper que explota y aquí un montón de suscriptores también que van a ver lo que vamos a hacer hoy. Porque lo que vamos a hacer hoy va a ser un horno de lava. Sí, un horno de lava que solamente lo pueden hacer los vips y los vips y los vips más, creo recordar. Y mola mucho porque lo que hace es que hace las cosas más rápido y puedes poner una cola, puedes poner cosas en cola para que se vayan haciendo. Así que nada, vamos a ver si la gente nos deja trabajar, esperemos que se porten bien. Si Kekka, si puedes ponles que... Pues eso, que... Uy, ya nos están dando caso. No nos deis cosas, no nos deis cosas. ¡No! Me voy corriendo. Y el horno de lava lo queremos hacer aquí dentro de la montaña. No sé muy bien dónde ubicarlo. Ubícate, nena. Pues no muy alto, ¿no? No, no, porque lo vamos a hacer... Habrá que hacer un bloque hacia abajo. Ahora os explicaremos cómo se hace. Los elementos que vamos a utilizar son estos que tengo aquí. Necesitamos obsidiana, necesitamos escaleras de ladrillos de piedra, un cartel, dos cofres, un cubo de lava, un horno y un cristal. Esto es lo que vamos a utilizar para hacerlo. Y vamos a ver si pillamos la zona... ¿Qué? ¿Dónde estás? Al lado de la casa. Ah, vale, que quieres hacerlo aquí. Sí, en este lado, que está como más recto, ¿sabes? Vale. Eh, son tres por tres, entonces. Yo te pongo aquí una mececita. A ver... Ah, mejor, mejor, mucho mejor. Entonces, vamos a hacerlo, yo creo que aquí estaría bien. Sí, está bien así. ¿A esta altura? Sí, es de tres por tres, lo único que a lo mejor dejar un... Sí, hay que dejar más hueco a los laterales porque es donde van los cofres y escaleras en los lados también. Pero bueno, esto más o menos va a ir aquí. Entonces, a ver, delante, no hace falta dejar más hueco. Yo soy igual que los oscriptores, estoy mirando cómo lo haces, como buena española. Bueno, tú me vas diciendo porque a lo mejor no llevo pala, ¿me puedes quitar la tierra? Sí, ¿la de este lado? Sí, quítame la de ese lado. Y me vas diciendo porque a lo mejor se me olvida alguna cosilla, ¿sabes? Se pira, ¿no? Sí. Vale, vale, no hay problema, no hay problema. Vale. Tengo aquí la chuleta al lado. Bueno, una cosita quería decir y es que mañana será martes, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces los martes, este martes vamos a hacer directo también, ¿verdad? Sí, vamos a hacer directito a las 10 de la noche, como siempre, hora española. Exacto, nosotros avisaremos por Twitter. A mí me gustaría que nos siguierais en Twitter porque pues decimos muchas cositas que pues que a lo mejor no decimos por... A ver, esto sería así. Fica, porque en YouTube si hubiera una zona que fuera en plan de comentarios a suscriptores, pues estaría bien porque podrías poner comunicados. Claro, exacto. A ver, un momento, aquí no sé si poner obsidiana. Aquí sí. Entonces yo os recomiendo que nos sigáis en Twitter porque decimos muchas cositas que no podéis ver en YouTube, entonces... Ah, no, espérate, esto hay que quitarlo. Maldita obsidiana con lo que cuesta de quitar. Sí, ¿verdad? Te ayudo a quitarla, la del centro, ¿no? Sí, la del centro. A ver, vamos a ahí picarla, así vamos más rápido, venga. Sí. Venga. Ahí está. Vale, porque aquí es donde va el horno, aquí delante. Sí, ahí tienes que poner el horno. Y luego, a ver, a ver, esto va así, aquí no sé si deja un trocico. Ahí ponía que está. Aquí pone el horno, vamos a ver, el horno. Sí. Vamos a ver. El horno va aquí y luego hay que poner, no sé si hay que poner la lava, a ver. La lava sí hay donde el horno. Aquí habría que ponerla. Espero no equivocarme porque, a ver. ¿Aquí? Sí. Pues no sé si se queda muy baja, a lo mejor era más arriba. Espera, voy a subirla una más. Voy a subirla una más. Ponía el cristal en el lateral a lo mejor por eso, ¿no? Para pinchar desde el cristal y que se quedara ahí como para abajo. Ahí, ¿no es aquí? Sí, ahí está perfecto. Vale, pues ahora... Ahora tienes que poner el cristal encima de la lava. El cristal va aquí. Vale. Y ahora necesitamos las escalerillas. Voy a hacer... Hay que hacer esto un poquillo más... Un poquillo más... Sí. ¿Alto también, no? Sí, sí. Yo creo que... Luego ya lo... Si hace falta poner más piedra o lo que sea, pues ya lo... Pero vamos a quitar un poco porque hay que poner las escaleras para ponerlas bien. Que no recuerdo muy bien cómo... Cómo hay que ponerlas exactamente. Vale, te lo voy mirando. Vale. A ver, vamos a preparar las escaleras. Al lado del horno. Vale, tienes que poner las escaleras. Aquí, pero en este... No, así no. Al revés. Espérate, es que se me pone... A ver, a ver si consigo ponerla. Ahí. Ahí, ¿no? Sí. Y luego, pues alrededor también. Y luego alrededor. Aquí. No sé. A ver si me deja. Ahí. Aquí. Aquí. Por detrás tengo que picar un poco más. Vale, pues te ayudo a picar. A picar una más. Vamos a picar una línea más. Y luego si hace falta lo que... Vamos a tener un horno todo profesional. Sí, sí. Todo chulo. Porque así vamos a hacer cosas súper rápido. Y además vamos a poder poner una cola de cosas para no tener que estar... Bueno, pues hasta que no se vacíe este no podemos poner más, ¿no? Y mola mucho. Ahí tienes que poner otro de sidiana o uno de cristal en este lateral también. En este hay que taparlo. Yo creo recordar que estaba... ¿Abierto? Sí. Creo recordar que estaba abierto, pero no sé por qué realmente. Ah, sí, sí. Estaba abierto. Está abierto. Este no. Vale. Entonces ahora teníamos que poner dos cofres al lado de las primeras escaleras. Ah, pero son cuatro cofres. Sí, dobles. ¿Es aquí? Sí. Y el otro al lado. A ver, ahora otro aquí. Y me faltan dos. ¿Puedes hacer un par de cofres? Vale, o te pico esto como quieras. Te hago un par de cofres. Oye, ¿y ahora cómo funciona esto? Tengo una duda. Para esto no sé cómo funcionará. Traete algo también para meter en el horno. Algo si hay carne que no esté hecha o lo que sea. Claro, porque aquí abajo tendría que... No lo sé. Bueno, ahora lo pondremos. La verdad es que nunca he hecho un horno de estos. Voy a llevar unos fileticos. Vale. Vale, a ver. ¿Pero este cofilete está cocinado? No, voy a llevar este que está crudo. Venga, vale. Sí, sí. Llévate. Ay, mira, aquí hay que hacer más huecos. Espera un momento. Ah, muy bien. Me cojo la madera y no hago el cofre. Muy bien. Estoy muy lista. Muy lista. Así que cada una pregunta para mí. Venga. Sí. ¿Sabes? Es que ha sido en plan de... Venga, voy con toda la madera y ya está. Ya está, ya lo tengo. A ver, voy a cubrir esto. Para que no se quede así tofeo. Esto así cubierto. Así. Y qué hornito más chulo que nos estamos haciendo aquí. Madre mía. Vale, ya tengo esto. Ahora... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Meto...? Mete algo, sí. A ver si funciona. A ver si lo hemos hecho bien o nos falta algo. He metido ya algo, ¿eh? Aquí no pasa nada. Y no hace nada. Vale. Voy a mirar si nos falta algo, ¿vale? Nos falta algo. Sí, yo creo que nos falta algo. Échale un vistazo. Como no haya que editar y poner un cartel que ponga... Ah, nos falta el cartel. Sí, lava furnaza. Que va aquí. Pero, espera un momento. ¿Cómo pongo...? Ahí. Vale, ya pones el cartel. El cristal no va en el centro, dice. ¿Cómo que...? Pues en la imagen... Sí, sí, sí. En la imagen que yo he visto sí que iba en el centro. Ahora tengo que poner el cartel. Pero el cartel, ¿qué tiene que ver? O sea, no creo que... No sé. Tú, Polo, pues, en acaso. Sí, sí, voy a ponerlo. Pero hay que poner lava furnaza o puedo poner horno de lava mismamente, ¿no? Tú primero se comanda. A ver si es que va a ser algo. ¿Fue entre corchetes? Entre corchetes. Lava furnaza junto. Lava furnaza. Hala. Ya está. Ahí está. ¿Y ahora qué? Pues... Ahora debería. Y ahora no pasa nada. Lo hemos hecho. Bueno, bueno. Lo único que no hemos puesto el cristal aquí, el primer paso ese que había que hacer. Pero vamos, que no creo que sea eso. ¿Y qué tiene que ver poner un cristal aquí o aquí? Ni idea. Ni idea. Voy a mirar... Voy a mirar si nos falta algo, ¿vale? Qué diferencial. Es que no está todo. Está todo hecho. Lo hemos hecho todo bien. Eso sí que es verdad. Ponen el... Dime, dime. El cristal en el lateral, pero luego de repente desaparece y se queda en el centro. Dice, pon el cartel y saca la lava. ¿Por qué? Si el cartel ya está puesto. ¿Y por qué voy a sacar la lava? No entiendo. No sé. A lo mejor es que hay que poner la lava a lo último, pero... Sí, aquí ponen la lava a lo último. ¿Y qué... Y qué... Es que no entiendo la diferencia. Entonces... Vale, ya sé por qué... Creo que ya sé por qué dejan ese hueco. Van a meter la lava a lo último. Dejan ese hueco en el lateral para que la lava sea el último que mete. A ver, espera. Tengo que hacer un hueco aquí para subir. Quita el cristal ahora. Y quita la lava. Y vuelve a ponerla. A ver, voy a quitar la lava. Quito la lava. ¿Y este cristal lo dejo o no? No, quítalo, quítalo. Para que puedas colocar la lava. Pero la coloco desde aquí. Sí. ¿Seguro? Eso lo interpreto yo, vamos. ¡Guau! ¡No! ¡Has quemado el culete! Es que no se va para allá la lava, creo, ¿eh? Pues pone el cristal. A ver, a lo mejor era por eso la cosa del cristal. Venga, va. Y ahora qué. Problemas del directo por el uno. Sí. Y ahora sería poner el cristal tapando la lava. Y aquí quitan el otro cristal. Pero no sé. ¡Lol! No. Ahora sí que la he cagado, tía. Se ha puesto el cristal abajo, ¿sabes? Ya no tengo lava. Vale. Pues vamos a por lava, ¿no? Ahora hay que ir a por lava. Venga. Pues nada. Voy a por ella. Es que lo único que falla es eso. A ver, nos han escrito por aquí. Saca la lava, pones el cartel y luego pones la lava. Vale. El cristal lo puedes dejar. Hay que hacerlo en un orden concreto. Sí, la lava es lo último que hay que poner. Por lo que veo. Por lo que veo. ¿Qué estás yendo a la mina? No, espera. Vale, ya estoy aquí. A ver, entonces dime. ¿Cómo es el orden? A ver. Tienes ese cristal, ¿no? Pues según esto, ¿vale? Pone la lava y ya está. Y pone luego un cristal encima. Pero me quieres decir... Pongo la lava y el... En mayúsculas dice que hay que ponerlo. Madre mía. Ah, sí. El foro está en mayúsculas. Lava furnace. Joder, en serio. Pues nada, vamos a ponerlo en mayúsculas. Lava furnace. Con corchetes. Es verdad, con los corchetes. Y no lo pone en medio, lo pone arriba del todo. Pues si acaso, yo no sé. Es que me parece tan... No sé. Tan especialito todo. Lava furnace. Oh, ahora se ha cambiado de color. Ahora sí. Ha cambiado de color. Madre mía, vale. Ahora he hecho esto. Y se cambia solo. ¡Ay, se ha cambiado solo! ¡Ah, ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Nos ha costado un poco, pero lo hemos conseguido. Mola hacerlo en directo, tío. Mola más hacerlo sin saber cómo se hace. Joder. Sí. Además que te van ayudando. ¡Qué guay! Y entonces en los cofres, ¿cómo se pondría esto para hacer una cola? ¿En uno de los cofres? Puede ser, sí. En los cofres vas poniendo lo que quieres que hagan y en el otro... Mira, aquí, en este del derecho, ha soltado la chuleta hecha. ¡Ah! Entonces a lo mejor en este pones la cola. Claro. ¡Ah, qué guay! Bueno, chicos, pues... Voy a poner piedra, a ver si la coge, ¿vale? Puesto piedra en ese cofre. Vamos a poner cosillas, sí. Mira, se está haciendo... Sí, 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 sí. Sí se hace. El de la izquierda se le hace. Y el otro lo suelta. Mola, mola. Bueno, chicos, pues ya tenemos... Vamos a arreglar esto un poquito, eso sí. No sé si deberíamos... ¡Wow! ¿Qué se ha hecho? Invisible este. Si poner algún tipo de piedra más guay como esta. Tenemos piedra hecha arriba. Si quieres, cógela y la ponemos alrededor. Alrededor, sí, para que quede en plan... Para que quede más... Y más sin carbón ni nada. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Bueno, bueno, chicos. Pues ya sabéis que si queréis un horno de estos en el servidor, si tenéis el VIP o el VIP más, lo podéis hacer. Y... ¡Jo! Mola mucho. Mola mucho porque... Mira aquí, esta piedra... También tenemos ladrillo. ¿Qué llevo? ¿Piedra o ladrillo? Ladrillo. No sé cómo quedaría el ladrillo. Si quieres lo probamos, pero... Ladrillo de piedra. Ladrillo de piedra, ¿no? Sí, no, digo que tengo los dos. Ladrillo de piedra, ladrillo normal. ¡Uy! Acabo de poner un cubo de madera. Vale. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo lo pongo? ¿Te lo doy o lo pones tú? Pásame algunos y vamos probando. Vale, toma, mira. ¿Ahí? Vale. Vale. Y toma. Ahí también. A ver, son ladrillos de piedra. Son ladrillos de piedra, ¿no? Sí. Vale. Creo que llevaba... Son igual que las escaleras. ¿Por qué se hacen invisibles? No lo sé. ¿Por qué no quieren que les veamos? No lo sé. A ver... Claro, son igual que las escaleras. Por eso a lo mejor queda guay así. Sí, queda guay. Queda muy guay. Lo que no sé si dejar... Dejamos un hueco aquí, así, o qué. O sea, no cubrimos esto. Sí, queda bien así. Dejamos así un huequecillo. A ver. Luego... Y por arriba también. Sí. Así. Uy, me he quedado sin... ¿Puedes poner si tienes? Y faltaría uno por arriba en la zona derecha también. Qué chulo. Bueno, y por arriba habría que tapar un poco... ¿Cómo podemos hacer? Sí. Sube otro. Haz otro. Otra línea. ¿Aquí, no? Ahí, ahí, ahí. Sí. Y a lo mejor arriba... Deberíamos arreglar esto. A ver. Sí, que está un poquito feucho ahí. Sí. Igual podemos poner piedra en este de aquí. Eh, piedra esta de ladrillo. También aquí. Justamente en esta que estoy... En esta que estoy quitando... Poner ladrillo. A ver cómo... Ahí, ¿no? ¿Te refieres? ¿Poner en esa línea una más? Sí, una más arriba. A ver, lo único que vamos a tener que cocinar más. Ah, ¿no hay? Venga, voy. Voy a entrar y... Me quedan dos en la mano. Voy. Uy, espera que tengo... Y por aquí en el atraco. A ver, ¿dónde estaba la piedra esta? Es con la piedra... A ver. Con la piedra hecha, la piedra cocida. Ay, sí, yo llevo aquí. Ay, sí. Si llevo piedra... Si llevo un montón de piedra de esta. Entonces, con esa piedra... Haces un... Haces como si fuera un... Una mesa de crafteo, pero de piedra. Ah, vale, vale. ¿Sí? Uy, me han dado roca. No, una... Ah, una mesa de crafteo. Vale, vale, vale. Me están dando los suscriptores. No hace falta, pero bueno, gracias. Así, ¿no? Ah, vale. Ah, no, que no es del mismo, no es del mismo. Vale, ya tengo aquí un montón. Ok, voy para afuera. No, pero no hace falta. ¿Por qué me soltáis puertas? No hace falta, de verdad, que tenemos. Vale. Aquí está. Ah, sí, sí, me ha dado, sí. A ver. Tengo aquí. Y era por este lado, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Uy, qué chulo se va a quedar esto. Queda muy guay, eh. Queda muy chulo. Menudo horno, chaval, que tenemos aquí. Ahora ahí, todo profesional. Todo guapo. Ay, no, mierda. Ese no va a ir. Es este y esto. Ay, no. Mierda. Otra vez. Vale, pues así, ¿no? Lo dejamos así. Ahora sí. Ah, mira qué bonito. Oye, pues sí. A ver, que hay uno flotando. Ya está. Oye, pues queda muy guay, eh. Se queda muy bonito, eh. Bueno, chicos. Pues ya tenemos un horno de lava bien chidote. Y aquí la gente, viendo cómo hacíamos. Y nos han ayudado mucho. Muchísimas gracias a la gente que nos ha ayudado. Sí, pónselo en el chat. Dale las gracias. Y nada, yo creo que podemos hacer algo más. Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Vale, como quieras. En el siguiente episodio tenemos que hacer más cositas. Creo recordar que tenemos que acabar la zona de encantamientos. Que vamos a verla. Que tenemos mucha experiencia. Sí, a ver, vamos a ver un momento. Sí, es verdad. Tenemos un montón de experiencia que no utilizamos. Tenemos la zona aquí de encantamientos para terminar. Tenemos que poner una mesita más de encantamientos, ¿no? Sí, una mesa más y más libros. Y más librerías por aquí. Tengo aquí cuatro librerías. Ah, pues si quieres ponerlas. Lo que no llevo para quitar la madera. Toma, pónlo tú, pónlo tú. Vale. Quitamos madera aquí o la ponemos... Si quitas madera se va a ver el tejado. Ah, es verdad, que es parte del tejado. Hay que ponerla por los laterales. Vale, entonces lo ponemos por aquí. ¿En el suelo? Ahí. ¿Luego ahora hay que poner una antorcha? Sí. Y hasta aquí habrá que poner un par más. Sí, habrá que poner antorchitas. Vale, habrá que poner antorchas o... A lo mejor podemos poner aquí, en estos dos laterales, de esto de Glowstone. A ver, espérate a ver dónde estaba eso. Bueno, esto de los cofres no lo habían visto. Lo hemos hecho así, con los carteles. Porque, pues, a mí me mola... Nos apoyábamos más. Sí, porque pone lo que es directamente y... A ver, yo creo que crafteos varios. A lo mejor está aquí... Ah, mira, aquí están. Aquí están las... Las piedras luminosas estas. Vamos a poner una aquí y otra aquí. Oh, queda chuli. ¿Queda chuli? Sí, sí, queda chuli. Ahora cuando pongamos la mesa que nos falta y el resto de librerías va a quedar muy guay. Nos tendremos que ir a por más obsidiana. Me mola, me mola. Es verdad. No, yo tengo. Me ha sobrado cinco. No sé cuánta... Ah, pues sí. Hace falta obsidiana, diamante... Diamante, ¿cuánto? Y un libro. Dos de diamante. ¿Y libros tenemos? Sí, tengo... Pues podemos hacerlo. ¿Quieres hacerla? Venga, vale, pásamelo. Vale. Venga, tengo hilo, me deja hacerlo. Mira, toma, obsidiana y diamante. Me recuerda al otro día que fui a... Cuando me corté el pelo. Sí. Que fui a la peluquería y dijeron, ¿cuándo te lo vas a cortar? Y cuando le dije lo que a él me lo iba a cortar, dijo la chica, se pelearon las peluqueras para ver quién me lo cortaba. Sí, eso nos gusta mucho. Cuando nos dicen, corta, corta, eso... A mí me encantaba también. Y más cuando me decían, hazme lo que tú quieras. Y yo... Me dan rienda suelta. Eso es una maravilla. A las peluqueras nos gusta mucho eso. Lo pongo, ¿vale? Vale, dale, dale. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Vale, genial. Pues nada, nos faltan unas librerías. No sé si podríamos poner alguna más por aquí arriba. A lo mejor quedaría guay. Ya lo probaremos cuando tengamos más. Y nada, yo creo que vamos a despedir aquí, ¿vale? Silkeka. ¡Uh! Vale. Algo ha explotado por ahí. Habrá sido un creeper. Y nada, chicos, esperamos que os haya gustado mucho este episodio. Pero ya sabéis que mañana vamos a tener directo a las 10 en Twitch. En el canal de Twitch de Silkeka. Lo pondremos por Twitter. Y bueno, también lo anunciarás. No sé si por YouTube lo anunciaremos o qué. Pero bueno, ya lo sabéis. En mi canal ya lo sabéis de hoy. Y nada, esperemos que os haya gustado mucho. Si es así, le dais a like. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!